Lo normal es que no se enteren, se tratan de mantenerlo oculto. Si se llegasen a enterar, yo creo que simplemente es cuestión de darle una explicación contextual al adolescente o al niño de qué pasa y por qué pasa, según el grado de madurez que tenga el menor de edad al que le estés explicando eso. Y ya cada uno va a tener que tomar una decisión, cada niño o cada adolescente, de cómo afrontar la situación, pero realmente siempre lo peor que puede haber es que el niño sepa, pero sus padres no lo sepan y no sepan cómo comunicar en esta situación porque ahí se empiezan a generar muchas dudas, ahí se empiezan a generar muchas inseguridades y realmente ahí es donde puede haber un lío, un problema realmente para este niño que se entere de esto sin que sus padres sepan cómo afrontarlo.